Abro los ojos lunes al amanecer El día ya me espera No hay de otra pues aquí ya estoy No hay futuro en mi tierra Canta, 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 canta por favor Cantemos juntos para olvidar Las miles de penas que sufriremos aquí Canta, 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 canta y serás feliz Canta y verás que serás feliz Canta y verás lo que hay en ti Aunque extrañe a los míos por allá Y a veces sufra penas Me levanto y canto esta canción La que cura mis penas Canta, 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 canta por favor Cantemos juntos para olvidar Las miles de penas que sufriremos aquí Canta, 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 canta y serás feliz Canta y verás que serás feliz Oh, canta y verás lo que hay en ti Ilusiones en mi almohada Cuando canto en la mañana Mi consuelo es mi guitarra Y en las noches me acompañas Así que canta, 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 canta por favor Cantemos juntos para olvidar Las miles de penas que sufriremos aquí Canta, 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 canta y serás feliz Así que canta, 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 canta por favor Cantemos juntos para olvidar Las miles de penas que sufriremos aquí Canta, 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 canta y serás feliz Oh, canta y verás que serás feliz Oh, canta y verás lo que hay en ti Oh, canta y verás lo que hay en ti Oh, canta y verás lo que hay en ti Oh, canta y verás lo que hay en ti